bienvenidos jugadores hoy aprenderemos a jugar a lacrimosa este juego de ferrán renalias y gerard asensi con arte de corominas de enrique corominas y jared blando para jugar en solitario o hasta con cuatro jugadores en partidas de más o menos 90 minutos y para jugadores a partir de 14 años en lacrimosa nos pondremos en la piel de un mecenas de uno de los mecenas que financiaron la obra y financiaron a la obra de wolfgang amadeus mozart que acaba de morir y acaba de morir dejando incompleta a una obra un requiem el último movimiento que escribe en su lecho de muerte es este lacrimosa de por ahí el nombre del juego y como mecenas acudimos a la llamada de su viuda de constance para ayudarla a financiar el final de este requiem y al mismo tiempo a rememorar nuestras vivencias con mozart los viajes que hicimos con él por europa las composiciones que financian financiamos las cortes reales a las que fuimos a representar sus obras a todo ello para ganar más puntos de victoria más influencia que el resto de mecenas vamos a ver qué trae esta caja bien pues aquí hemos desplegado todos los componentes que incluyen que vienen incluidos en la caja de lacrimosa vamos a verlos en detalle para familiarizarnos con ellos y así empezar a entender cómo se juega el componente principal del juego pues como podéis ver es este gran tablero central en el que pues bueno tenemos la ilustración de este mapa de el centro de europa pero vamos por partes en la parte superior tenemos esta suerte de mercado vale en este espacio donde tendremos dispuestas las cartas de obra y memoria que las tendremos en en este espacio de aquí y como veis en la parte tanto en la parte superior como en la parte inferior aparece un coste impreso esto pues dependiendo de si es una carta de obra o una carta de memoria pues taparán uno u otro coste en este espacio de aquí dispondremos el mazo de las distintas rondas vale para ir rellenando este mercado en este espacio de aquí tenemos el espacio destinado a la tarjeta de bonificación que irá cambiando cada turno en estos dos espacios de aquí pues como veis la forma coincide con la de las casillas que tenemos en el mapa será donde tenemos tendremos la reserva de las tarjetas de corte real y de las tarjetas de ciudad aquí pues como podéis ver tenemos el track de puntuación donde iremos moviendo nuestro escudo de armas para ir siguiendo la evolución de la puntuación en la parte central tendremos pues el espacio por el que se moverá esta ficha de aquí este que representa a mozart y por donde irá llevando a cabo sus viajes y bueno pues como podéis ver hay una serie de elementos comunes los rectángulos hacen referencia a ciudades y los cuadrados que tenemos tres a las capitales donde se encuentran las cortes reales si nos fijamos en detalle veremos que cada una de estas casillas tiene un número impreso vale esto es importante a la hora bueno pues ya os lo detallaré luego pero es importante a la hora de seguir un orden para reponer las fichas vale de acuerdo si veis aquí están los numeritos y luego entre las casillas vemos que hay una serie de caminos donde hay un coste con una moneda con un ducado en este caso pues son dos es lo que deberemos pagar si queremos acompañar financiar estos viajes de mozart a través de a través de las ciudades luego tenemos en la parte inferior del tablero el espacio destinado al requiem vale esta obra inacabada que como mecenas ayudaremos a finalizar este requiem tiene cinco movimientos de acuerdo los veis aquí marcados cada uno con su numérito cada uno de los movimientos tiene unos unas instrumentos instrumentaciones particulares concretas vale cada cada uno de los de los movimientos pues tiene unos unas instrumentaciones particulares vale también veréis una puntuación este es el símbolo de puntos de victoria vale es el símbolo que encontraremos en el resto de componentes para marcar los puntos de victoria del final del final de la partida y finalmente el último elemento que tenemos en este tablero central es este espacio dedicado a los compositores a los dos compositores que bueno pues nos ayudarán a completar este requiem que mozart dejó inacabado el segundo componente principal con el que debemos familiarizarnos son los tableros personales hay cuatro tableros personales que tienen pues esta forma esta forma de tan característica de libreto musical básicamente se diferencian por el color y por el blasón por este escudo de armas particular que tendréis aquí vale como veis bueno pues marrón morado amarillo azul yo pues me quedo con el azul que como veis pues tiene este escudo particular esto ya me remite aprovecho y os lo cuento ahora veis que hay dos componentes uno en forma de ficha de madera y el otro en forma de ficha de cartón vale bueno pues en este caso si yo fuera el jugador azul me quedaría con este tablero personal y estas dos fichas una vez abrimos el tablero personal vale encontramos bueno pues el espacio donde poner esta ficha será aquí insertado en dentro vale esto nos servirá pues para marcar la puntuación como veis el track de puntuación llega hasta 50 en caso de superar esta puntuación pues le daríamos la vuelta a esta ficha para indicar que tenemos más de 50 en caso de dar una segunda vuelta pues más 100 vale y esta ficha será la que nos permitirá ir marcando pues la puntuación por este por este track de aquí volviendo al tablero personal veréis que hay una serie de elementos que está que está bien que veamos en qué consisten en primer lugar en lo que vosotros si lo tenéis de cara lo tendréis a la izquierda hay el marcador de finanzas vale indicará bueno pues cada ronda iremos cobrando una serie de recursos en función de dónde esté nuestro marcador de finanzas que viene bueno pues que iremos marcando con este cuco monedero que tenemos aquí vale hay cuatro hay uno para cada jugador vale entonces bueno pues lo dispondremos en estos espacios de aquí marcador de finanzas en la parte central de este tablero personal pues como veis hay en la parte superior e inferior unas ranuras en las que iremos poniendo las cartas se trata de el panel de vivencias y el panel de relato como veis bueno pues las cartas se irán colocando en estas ranuras de tal modo que sólo mostrarán una mitad de la carta vale la mitad superior en este caso o la mitad inferior en este en la parte central tenemos este track cada jugador tendrá bueno pues estos tres cubos donde iremos anotando el la cantidad de puntos de relato que tengamos vale en este caso con el cubo negro hace referencia a los talentos de mozart el cubo rojo hace referencia a los puntos de ruta y finalmente el cubo blanco hace referencia a los puntos de escritura musical vale a cada jugador bueno pues tiene estos tres cubos para marcar en este espacio de aquí en esta sección del tablero personal tenemos un recordatorio de las tres acciones gratuitas que podemos hacer en nuestro turno y una ranura donde pondremos esta tarjeta con una referencia una guía rápida vale que tenemos en distintos idiomas en la caja y finalmente en la parte derecha de este tablero de jugador tenemos el panel de instrumentación lo que nos servirá para jugar con el con los movimientos del requiem asociado a este panel hay estas fichas vale que como veis bueno tienen una corchea y una sigmo y corchea en sus respectivos lados cada jugador bueno pues tendrá el set de su color y también tenemos a estas fichas de color blanco que es un color neutro hay una para cada jugador que se disponen en este espacio del tablero personal de acuerdo bueno pues eso cada jugador tiene dispone de una tiene una a su disposición con una corchea y una semicorchea en sus lados igual que las fichas pues de cada color todo esto por lo que respecta al tablero personal vamos a ver qué más componentes tenemos la moneda del juego son los ducados tenemos ducados de valor 5 y ducados de valor 1 también tenemos un marcador de jugador personal que es esta es este diapasón servirá para ir marcando quien lleva la iniciativa en cada uno de los turnos tenemos una serie de fichas que aparte del marcador de cubo en nuestro tablero personal que nos marcaba los talentos los puntos de escritura musical y los puntos de ruta disponemos de esos mismos recursos con el mismo código de color pero en forma de fichas veremos que la diferencia es importante porque las fichas las podemos conservar a lo largo de la partida y los cubos pues irán bajando al final de cada ronda luego tenemos una serie de tarjetas que sirven tienen usos diversos tenemos tarjetas del tamaño carta que tienen que vienen marcadas aquí arriba esto es importante por el número de rondas vale tenemos un total de 15 tarjetas de este tipo 3 por cada una de las rondas como veréis irán marcadas por cada una de las rondas en cada partida sólo usaremos una de estas tarjetas por ronda con lo cual bueno pues hay mucha rejugabilidad aquí vale pero estas tarjetas que indican la bonificación que como veis es bueno pues siempre está en la parte inferior una bonificación de final de ronda y como os decía incorporaremos en este lado del tablero principal tenemos una serie de tarjetas de corte real que tienen dos lados el principal siempre tiene este fondo blanco sin ningún tipo de marco y por el otro lado tenemos este marco dorado que representa viene a representar una versión mejorada de su de su versión bueno pues normal siempre encontramos en la parte superior un coste y un beneficio y en la parte central encontraremos en este caso para estas fichas de corte real una bonificación en forma de puntos de victoria para el final de la partida que tendremos en cuenta al finalizar la partida veremos bueno pues una serie de requisitos que si cumplimos nos reportan unos puntos de victoria si le damos la vuelta vemos que la estructura es exactamente la misma pero que por un mismo coste veis en este caso pues hay un punto de ruta nos da aquí un una ficha de talento de mozart en este caso además de la ficha de talento de mozart nos daría un ducado y un punto de victoria vale como veis bueno pues la parte central es la misma por los dos lados vale quedaros con esta idea el marco dorado versión mejorada de la tarjeta de corte real y la estas tarjetas de ciudad vendrían a ser muy parecidas a las de corte real pero bueno pues menos menos voy antes no menos menos espectaculares en este caso bueno pues tendremos el coste de lo que debemos pagar y lo que ganamos en este caso pues una acción en este caso ganaríamos fichas de nuevo si le damos la vuelta la cara con el marco dorado nos representa unos beneficios que nos llevaremos extras vale al preparar la partida lo veréis en la siguiente parte del vídeo siempre preparamos esta esta fase con estas tarjetas por el lado que no muestra el marco dorado más elementos tenemos a los sets de tarjetas de compositor el juego nos ofrece cuatro sets de tarjetas de compositor distintos pero en una partida sólo usaremos dos que corresponden a estos espacios de acuerdo el manual nos indica que para nuestras primeras partidas juguemos mejor pues con stadler y con eibler que bueno para las primeras partidas pues resultan algo mal algo menos complicados pero a lo largo a lo largo de muchos juegos alegrimos a podréis hacer las combinaciones de compositores que creáis oportunas cada una de las tarjetas de compositor veréis que vienen asociadas a un movimiento concreto del requiem vale en este caso bueno pues veis que esta tarjeta vendría para el movimiento número 3 esta pues para el número 2 esta también sería para el número 3 vale a la estructura de estas tarjetas pues de nuevo en la parte superior tenemos el coste que nos costará comprar entre comillas de esta tarjeta bueno pues dos puntos de escritura musical cuatro educados como guía rápida siempre que veáis un número rojo indica pagar siempre que veáis un número negro indica cobrar vale como como guía para para ir viendo qué cómo se juega en la parte inferior vemos el nombre del compositor al cual va asociada esta tarjeta un código que también podemos ver con el color y en la parte derecha el beneficio que nos atorga vale puede ser un beneficio permanente con este símbolo de infinito puede ser un beneficio temporal para esto recomiendo que consultéis la guía de símbolos del manual del reglamento está muy bien explicado en todo caso también siempre es muy intuitivo de acuerdo me va muy bien tener esta ficha en la mano porque en este caso puede que no sea tan intuitivo vale este número 3 con un escudo lo que nos indica es la fase de mantenimiento vale para eso simplemente quiere decir bueno pues que la fase de mantenimiento recibiremos esta recompensa número negro vale recibir alguna alguna de estas fichas por su otra cara pues tiene el recordatorio de lo que nos irá dando en caso de que lo que nos tenga que ir dando sea recurrente a lo largo de la partida de acuerdo para cada uno de estos compositores tenemos un tenemos su retrato de acuerdo que son bueno pues tenemos estos cuatro retratos de los compositores que dispondremos en uno de estos dos espacios del tablero principal creo que acabado con todos los componentes me queda me he dejado para el final él compone uno de los componentes principales de este juego que son las cartas veréis que la mayoría las cartas todas tienen el mismo tamaño pero hay que dividirlas en distintos mazos para empezar si no estáis jugando en la versión en solitario podéis apartar estas cartas con el borde azul con el borde y con él con el fondo azul vale sólo los usaréis si jugáis en el modo solitario vale de aquí desde aquí un saludo a pep espero que tengas mucha suerte en tu partida luego tenemos las cartas de constantes vale hay cinco cartas distintas sólo usaremos una en cada partida y nos marcan las los espacios de instrumentación del requiem que deberemos tapar en función del número de jugadores vale dos tres cuatro jugadores taparemos más o menos espacios de este panel con estas fichas que tengo aquí con estas fichas de con el símbolo del silencio de acuerdo simplemente pues taparemos aquí nos indica que si estuviéramos jugando una partida de tres jugadores pues por ejemplo taparíamos este espacio de instrumentación de cuerda del segundo movimiento entonces me vendría aquí taparía esto entonces este espacio de instrumentación no estaría disponible para esta partida estas cartas esta carta en cada partida pues se elige de forma aleatoria tomáis una entonces seguís las instrucciones en el momento de la preparación y luego vamos con con la chicha del juego que son los dos tipos principales de cartas que tenemos en la partida tenemos las cartas de obra que las distinguiréis porque siempre tienen este elemento característico de tener pues esta este embellecedor este escudo que nos recuerda no pues al al liceo o a cualquier a cualquier sala de conciertos clásica tienen este espacio central y tienen siempre estos dos iconos con los que deberéis familiarizaros vale representar y vender porque bueno son cartas de obra que a lo largo de la partida pues eso podremos comprar financiarlas podemos representarlas y podremos venderlas y luego tenemos esta serie de cartas las cartas de memoria que siempre reconoceréis por el elemento característico de que es en la en la parte central de la carta tienen esta franja horizontal vale que esto pues no servirá porque o bien las jugaremos por su acción de la parte superior o bien las jugaremos por los puntos para obtener estos recursos que hay en la parte inferior dicho esto comentaros también que hay una serie de cartas que deberéis separar al principio de la partida porque son las cartas de inicio las sabréis reconocer porque tienen el blason característico tienen el escudo de armas del jugador en cuestión entonces si estáis jugando una partida con cuatro jugadores las deberéis usar todas si jugáis con menos jugadores deberéis dejar aparte las que tengan el color el escudo que no vaya a jugar a lo largo de la partida esto me recuerda también que estas cartas las cartas tienen 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 el número de ronda asociado vale igual que las de que las de obra tienen un número de ronda asociado porque a la hora de hacer la preparación tendremos que separarlas por las distintas rondas estos son los componentes de lacrimosa ahora veremos cómo se juega bien pues hemos preparado el juego este lacrimosa simulando una partida para tres jugadores dejadme contaros este juego tiene algunas particular particularidades por lo que respecta a la preparación yo remito al manual no voy a centrarme pero sí que lo voy a esbozar os lo voy a os lo voy viendo este vídeo es que queréis aprender a jugar y sí que tiene algunas particularidades que debéis tener en cuenta para vuestra vuestra primera partida de acuerdo a algunos detalles menores Mozart la figura de Mozart que representa bueno pues el personaje empezará en Salzburgo vale empezará en este en este punto del mapa mapa en el que como podéis ver hemos mezclado y hemos dispuesto las las tarjetas de ciudad y de corte real las he barajado las he dejado los mazos en este en este lado y están dispuestas aleatoriamente aleatoriamente encima del mapa y como podéis ver muestran el lado que no tiene el marco dorado de acuerdo más cosas los tableros de jugador yo como podéis ver he tomado el color azul tengo mi blason correspondiente aquí tengo mis fichas de instrumentación de color azul en este lado también tengo la ficha neutra que tienen también mis dos rivales junto con sus fichas de sus colores correspondientes y como veis los marcadores de estos puntos empiezan en el número 2 vale en este espacio no empiezan en el 0 directamente y el monedero del marcador de finanzas empieza en el número 2 simulamos que yo soy el jugador inicial por eso yo tengo el diapasón y como jugador inicial me corresponden 10 ducados con los que empezaré la partida empezando por mí y hacia mi izquierda el siguiente jugador recibe 11 ducados y el tercero recibe 10 ducados pero empieza la partida con un punto de victoria en este caso yo y el jugador de mi izquierda empezamos en el 0 un 0 ficticio que no está en este marcador vale pues empezamos aquí abajo o con nuestros blasones con nuestros escudos fuera del track de puntuación también a cada jugador tiene un recordatorio de las fases de la fase principal la fase de mantenimiento y tenemos cada uno de nosotros nuestro mazo de cartas iniciales que está formado por una carta de obra que dejaremos a un lado de nuestra de nuestra de nuestra zona de juego y tendremos las cartas de memoria que son son nueve son las mismas cartas para todos los jugadores pero con la característica ya que os lo comentaba antes de tener el blasón de pues de mi facción no en este caso de mi de mi color de mi color azul este mazo lo mezclamos y formará pues nuestra nuestra reserva de cartas y de este mazo tomaremos cuatro cartas vale que sólo podremos ver nosotros cada uno de los jugadores hará esta misma operación vale cuatro cartas que yo ahora voy a dejar en abierto vale porque no estoy jugando estoy enseñando a jugar vale serán estas cuatro cartas de memoria aleatorias que tendré para empezar la partida y lo último que me había dejado de la preparación es el tema de las cartas vale porque tienen una preparación algo especial y si esta es vuestra primera partida bueno pues entiendo que puede que os confunda un poco y por eso estoy aquí para haceros lo más llevadero cómo preparamos las cartas para jugar a lacrimosa bueno deberemos tomar las cartas por su número de ronda vale aquí tengo por ejemplo las cartas de tanto de obra como de memorias que son de la ronda 1 vale que vienen aquí en la parte central enseñándome de qué rondas son vale carta de obra carta de memorias las mezclamos todas las que tengan el número 1 aquí 1 aquí mezclamos este mazo y lo reservamos lo mismo haremos con el resto de mazos vale en este caso tengo el mazo de la ronda 2 cartas de obra y cartas de memoria todas mezcladas pero que sean de la ronda 2 y hacemos lo mismo con ronda 3 ronda 4 perdón y ronda 5 vale una vez tenemos dispuestos los 5 mazos de las 5 rondas por separado barajando entre ellas las cartas de obra y de memorias tomamos estas fichas estas tarjetas de bonificación que como os decía hay 15 de estas tarjetas 3 por ronda aleatoriamente a la hora de hacer la preparación hemos tomado una de cada una de las rondas vale y las pondremos encima de cada uno de los mazos como empezaremos jugando por la ronda 1 y acabaremos con la 5 empezamos preparando el mazo de la ronda 5 en este caso tomo el mazo de la ronda 5 lo pongo en el espacio de los mazos tomo la tarjeta de ronda 5 y la pongo encima a continuación ronda 4 encima y la tarjeta de bonificación de la ronda 4 encima así nos irá marcando nos nos van nos van diferenciando nos van distinguiendo los mazos por rondas encima ronda 3 ronda 3 aquí tenemos la 2 con la tarjeta correspondiente y finalmente las de la ronda 1 no hace falta que las pongamos aquí encima directamente ya las disponemos en su lugar en este caso en este caso pues ha salido esta tarjeta de bonificación que dejamos en ese espacio y este primer mazo que si me permitís lo mezclo un poquito más aunque haré un poquito de trampas porque voy a poner un mercado un poco un poco diverso para que no nos salgan siempre las el mismo tipo de cartas y podamos ver cartas un poco distintas vale pero esto en teoría tendría que salir un mercado las cartas que salieran vale las tendríamos así encima y ahora le daríamos la vuelta a las cartas y las haría las iríamos poniendo pues en estos espacios hay una última particularidad a la hora de disponer las cartas en este espacio y es que según el tipo de carta que sea tapará la parte superior o la parte inferior en el caso de que sean cartas de obra las pondremos lo más enganchadas a la base posibles vale en este caso pues son dos cartas de obra a la parte inferior si son cartas de memoria enganchadas a la parte superior ahora veréis por qué lo acabo de hacer y está para abajo esto es porque lo que tapa la carta es el coste que no nos interesa que no usaremos y lo que nos muestra es el coste extra que deberemos pagar a la hora de adquirir cualesquiera de estas cartas muy bien entonces cómo se juega a lacrimosa cómo se desarrollan las rondas bueno pues empezando por el jugador que tiene este este esta ficha vale este diapasón empezará jugando dos cartas de su mano recordad hemos tomado aleatoriamente de nuestro mazo inicial cuatro cartas y el jugador decidirá pues cuáles de estas dos cartas usar vale las otras dos pues quedarán para próximos turnos una vez seleccionadas qué dos cartas vamos a usar qué cartas de memorias vamos a usar decidiremos cómo las queremos usar si bien por su acción si bien por la recompensa que nos dan estas cartas dependiendo de ello las jugaremos en la parte superior de nuestro tablero personal o en la parte inferior de qué dependerá que queramos hacer bueno lacrimosa tiene básicamente cinco acciones que deberéis conocer pues antes de antes de jugar yo ahora voy a hacer un poquito de trampa para tomar una cada una de las cartas y explicaros pues qué tipo de acciones podemos hacer aquí tengo una dos tres cuatro y me falta el símbolo del requiem exactamente muy bien vamos a empezar una de las primeras acciones que podemos hacer es documentar recuerdos vale que lo encontramos de esta tiene la particularidad la particularidad de tener este símbolo con el libro de memorias y la vela documentar recuerdos nos permitirá a reclamar tomar comprar cartas que sean de de memorias vale las cartas que tenemos en este mercado y que tapan pues esta esta parte superior haciendo esta acción podremos comprar estas cartas os las explico un poco por encima y paso paso al detalle de acuerdo pero me interesa que sobre todo os familiaricéis con estos símbolos para aprenderos las cinco acciones que podéis hacer luego podemos encargar una composición que tiene bueno pues este símbolo de la mano con la pluma y la partitura con esto podremos comprar las obras que hay dispuestas en este mercado de la parte superior del tablero también podemos viajar que viene con el símbolo de la carroza esto nos permitirá rememorar los viajes que como mecenas hacíamos con mozar por las cortes europeas también podemos representar o vender alguna de nuestras composiciones al principio de la partida todos los jugadores tienen esta esta carta de obra que por lo tanto al principio de la partida aunque no hayamos comprado obras del mercado central siempre las podremos representar o vender vale porque vienen asociadas a esta primera carta que tenemos en nuestra zona de juego y finalmente la quinta acción que podemos llevar a cabo que viene pues representado por esta cruz dorada es patrocinar el requiem jugar en esta parte inferior del tablero vale vendría a ser bueno pues que ayudamos a constance a la a la viuda de mozar a finalizar esta obra que el gran compositor dejó inacabada vamos a entrar en detalle estas son las acciones a lo largo en uno de nuestros turnos sólo podemos hacer una de estas acciones la que juguemos en la parte superior de nuestro tablero personal vale una vez elegida cuál de estas acciones queremos hacer dispondremos la carta en la parte superior y la otra carta que hemos elegido perdiendo la acción la dispondremos en la carta en la parte inferior y nos representará unos recursos que de los cuales hablaremos en la fase de mantenimiento que vendrá luego vale vamos a ver las acciones en detalle para ver cómo bueno pues cómo 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 las llevamos a cabo cómo se desarrollan empecemos por la acción de documentar como os decía esto nos permitiría comprar una de las cartas de memorias que son las que son listas de aquí vale las que tienen la franja por la mitad imaginados que yo hago esta acción y esto básicamente lo que nos permitirá será mejorar las cartas que tenemos si yo quisiera jugar esta esta acción recordad tomamos dos cartas me quedaría con la carta de la acción de documentar recuerdos por este lado y en la parte inferior da igual qué acción pondría bueno no da igual porque será una acción que no podremos utilizar vale en este caso bueno pues yo la pondría en esta parte inferior y podría en este punto cuando ya he puesto las dos cartas puedo bueno decido ejecutar la acción y en este caso me vengo al mercado y veo pues qué carta me interesa en este caso podría comprar esta esta o esta carta de memorias como veis en la parte inferior me aparece el coste y como veis también las cartas que tengo más a la izquierda son más caras que las que me quedan hacia ese hacia ese lado hacia a la derecha si yo quisiera comprar esta carta debería pagar dos ducados de mi reserva y una de estas una una de estas fichas cual cualesquiera vale porque aquí tenéis representados los tres colores el de talento el de puntos de viaje y el de puntos de escritura musical en este caso bueno pues si yo quisiera comprar esta carta la tomaría pagaría pues en este caso dos ducados bajaría me bajaría uno de estos puntos cualesquiera y en este punto descartaría esta carta descarta la sacaría de la partida la devolvería a la caja y la sustituiría por esta carta que acabo de comprar con lo cual bueno estas cartas siempre te ofrecen una recompensa mejor y son al fin y al cabo acciones mejoradas porque además de darme la acción me dejará me dará estas recompensas cuando la juegue en próximos turnos de acuerdo una vez hecho esto moveremos las cartas restantes hacia la hacia la derecha y actualizando bueno pues el este marcador perdón a ver esto así esto así entonces abriríamos una nueva carta que estaría a disposición de los siguientes jugadores jugadores en este caso pues hacia abajo porque es una carta de obra y bueno pues se acumularán los costes una vez hecho esto se acaba mi turno y pasa al siguiente jugador no sin antes robar cartas vale yo ahora mismo he hecho un poco de trampas porque lo que me interesa es enseñaros de qué van las acciones y en este punto pues me quedarían sólo dos cartas porque las otras dos se las había usado y tomaría del mazo dos cartas más para completar mi mano de cuatro cartas vamos a ver más acciones os he explicado esta documentar recuerdos vamos a encargar una obra vale es una acción muy parecida casi casi calcada a la que acabamos de hacer pero en vez de comprar cartas de memoria vamos a comprar una obra disponemos esta carta en la parte superior y en este caso tomaríamos una carta de obra la que queramos pagando el coste correspondiente en este caso el coste está en la parte superior no en la parte inferior a imaginaros fijaos me va bien este ejemplo esta carta que acaba de salir si yo quisiera comprar esta carta que acaba de salir debería pagar este coste en forma de talento de mozart el que dispone la carta y el que dispone este espacio como veis números rojos significa pago debería pagar 2 más 1 3 y 3 ducados con lo cual yo ahora mismo no podría comprar esta carta porque empiezo la partida con un valor de 2 o sea no tengo suficiente dinero para comprar esta carta sin embargo sí que podría comprar esa carta que hay al final de todo a la derecha porque porque en ese espacio me recompensa con una ficha de talento de mozart en este caso yo tomaría esta ficha la pondría en mi despensa en mi espacio de gestión de recursos y como aparte tengo dos unidades en mi espacio de tablero personal bueno pues yo ahora decido como como pagarlo si con dos de las unidades que tengo en mi tablero o gastando uno y gastando una ficha ya os avanzo en este punto que siempre es mejor gastar cubos porque las fichas las podemos conservar de una ronda a otra en cambio estos recursos en la fase de mantenimiento volverán a cero vale entonces yo pagaría pues este coste pagaría el coste de enduca en monedas en ducados y automáticamente obtengo una recompensa en forma de puntos de victoria obtengo estos tres puntos de victoria soy el jugador azul 1 2 3 me lo sumo automáticamente en el marcador y esta obra pasa a estar disponible en mi zona de juego me la pongo aquí junto a la que me venía de inicio y ya la tengo aquí disponible para representar o vender en cualquiera de los siguientes turnos esto es importante porque al final de la partida puede que hay algunos objetivos de mayorías las cartas de las tarjetas de corte real puede que nos den puntos por tener según qué tipo de composiciones vale entonces bueno puede ser interesante tener o no cartas de este tipo también las tarjetas de compositor pues nos dan nos dan puntos de victoria en función de en función de ello esto por lo que respecta a esta segunda acción a ver si saco esta carta de este espacio de acuerdo la devuelvo aquí ya me ha servido para hacer el ejemplo que más acciones podemos hacer bueno ya veréis que son muy intuitivas la carroza nos indica que podemos viajar imaginaros que yo la acción que quiero llevar a cabo en este mi primer turno es viajar me quiero llevar a mozar de viaje llevar a mozar de viaje significa moverlo por el mapa o no también me puede interesar que se quede a salzburgo y quedarme con esta recompensa que tengo aquí vale tenerlo en cuenta es mi primer turno vale esto estaría en el número 2 imaginaros pues que yo tengo mucha necesidad de dinero entonces quiero venir aquí para llevarme estos siete educados pues movería a mozar hasta aquí como veis aquí hay un coste de una moneda debería pagar un ducado vale me llevaría el cambio y para llevarme esto también debo pagar dos puntos de ruta que es bueno pues muy intuitivo también es este símbolo de la rueda de rueda de carro vale de carroza y en este caso bueno pues con mi cubo rojo me movería dos para atrás y reclamaría este premio los premios de las tarjetas de ciudad son inmediatos son automáticos vale a diferencia de las tarjetas de corte se consumen en este caso es muy fácil las siete monedas los siete educados los tomo de la reserva pero si el premio fuese este por ejemplo que me da la acción de vender o representar pero no tuviera óperas que vender o representar perdería este este premio con lo cual sería absurdo viajar para conseguir este premio si no lo puedo usar vale pero a tener en cuenta pues esta esta regla de que es la esta de este tipo de fichas pues son automáticas me llevaría esta ficha esta ficha se saca saldría de la partida tomaría las siete monedas de la reserva y se habría acabado mi turno pero claro mozar se queda se queda aquí y aquí no se repone ninguna tarjeta esto se hará en la fase de mantenimiento imaginaros que en vez de venir a esta ciudad no hubiese venido bien venir a viena vale donde hay esta tarjeta de corte real debería pagar el coste del viaje vale si mozar empieza en salzburgo y me voy hasta viena pues pago dos monedas en este caso pago una rueda no las dos que había pagado antes y aquí tengo una recompensa automática en este caso el juego me dice que debo tomar una ficha de talento de mozar que son estas fichas negras fijaros mucho en la iconografía porque aquí no hay un cubo hay un disco vale eso remite a ficha siempre que el juego nos indique un cubo donde puedo encontrar uno para enseñaros lo aquí en este caso hay un cubo en este caso un disco vale veis la diferencia aparte del número en negro que significa que es cobrar una cosa nos hará mover nuestro indicador en nuestro tablero personal y lo otro nos permitirá tomar una ficha una vez tomada esta recompensa que nos viene indicada por en la franja superior dejaría esta esta tarjeta en mi zona de jugador y la volveremos a ver al contar los puntos de final de partida vale esto vendría a ser pues un objetivo entre comillas un objetivo sencillo al que aspirar bueno al que completar al fin a lo largo de la partida para obtener una serie de puntos al final de esta si esto es la acción de viajar no tiene no tiene más secreto hemos visto tres documentar recuerdo encargar una obra viajar que más podemos hacer bueno pues representar o vender una obra vale esto viene representado por este icono que tenemos aquí lo pondríamos en nuestra zona de jugador y esto nos indica que podemos ir a jugar con estos indicadores que tenemos en la parte inferior de las cartas de obra si lo que queremos es representar pues debemos pagar el coste que nos indique en forma de puntos de talento de mozart en este caso cero para cobrar una recompensa básicamente decidimos representar esta obra para cobrar dos ducados como podéis suponer a medida que vayan pasando las rondas y que haya obras más importantes pues estos valores irán aumentando también podemos vender que si la opción de vender viene siempre representada por este pergamino en este caso pues también pagamos un talento de mozart que son estas fichas negras tanto de nuestra reserva personal en forma de fichas como los cubos valen ambos para obtener esta recompensa vale en este caso veis el símbolo del monedero esto nos indicará que podemos subir un escalafón en nuestro marcador de finanzas y también pues en este caso pues no nos da puntos de victoria porque es la primera obra vale es la más básica no nos da demasiado veréis algunos casos curiosos vale como por ejemplo las obras religiosas representarlas cuesta talento de mozart pero en cambio no dan dinero pero bueno qué pasa aquí bueno tú estás patrocinando una misa vale o sea que de algún modo estás haciendo como como un sacrificio entonces y lógicamente representar estas obras no saldrá muy bien no puede ser no será una jugada muy buena la mayoría de las veces pero puede que nos interese tener nuestra zona de juego obras religiosas para conseguir pues según qué objetivos de partida o para intentar tener según qué bonificaciones esto por lo que respecta a representar y vender una obra no tiene más misterio no tiene más secreto eso es lo que tiene a la última acción que podemos llevar a cabo última y quinta el requiem vale la cruz dorada donde tengo mis cartas de requiem mira aquí la tengo disculpad el desorden si lo que deseo en mi turno es hacer jugar la acción de patrocinar el requiem dispondría la carta por este lado vale señalando la carta de requiem y entonces me vendría a jugar a este apartado del tablero jugamos con la parte derecha de nuestro tablero personal y la parte inferior del tablero central para jugar el requiem para empezar debo elegir en qué movimiento voy a querer participar de qué depende participar en un movimiento u otro en las tarjetas que hay en la parte inferior que tienen una recompensa dependiendo de la recompensa que queramos iremos a buscar un movimiento u otro como veis los las recompensas de los primeros movimientos son muy humildes por decirlo de algún modo vale mientras las que tenemos en la parte final son pues más buenas sin embargo también son más caras imaginaros vamos a hacerlo sencillo porque lo tengo aquí cerca que deseo patrocinar una un espacio de instrumentación del kirie que es el primer movimiento la primera decisión que debo tomar es pues qué voy a hacer voy a patrocinar instrumentos de viento percusión y qué recompensa que requiero que sea quien tiene que compositor va a escribir esta parte de la de la del requiem lo va a ser estátler o va a ser va a ser libre básicamente que me interesa puntos de talento de mozart o puntos de ruta en mis siguientes turnos voy a viajar mucho por el mapa o voy a comprar muchas composiciones o hacerlas representar vale ahí está la decisión que nos interesará tomar en este caso pues imaginemos que yo quiero hacerme con esta recompensa para ello lo que haré será tomar una ficha de instrumentación de mi tablero personal en este caso bueno pues voy a tapar una de las trompetas voy a hacerlo con este espacio de aquí que tengo una trompeta tomaré esta ficha y la voy a poner por el lado que corresponda a mi compositor en este caso hemos puesto a estátler en la fase de la corchea por lo tanto tomaré la ficha por este lado hemos dicho instrumentos de viento voy a tapar instrumento de viento de allí de donde he tomado la ficha tomo la tarjeta y la pongo por su por su reverso vale por el otro lado sin embargo primero bueno pues debo pagar aquí lo que me indica la ficha vale en este caso un punto de escritura musical que bajaría de mi tablero y a continuación tomo la recompensa en este caso bueno pues es una recompensa inmediata cuando la ponga aquí y vaya a tapar este espacio no tendré ninguna recompensa para el resto de la partida aquí también debo tomar otra recompensa que son estos dos estos dos ducados que voy a tapar si taparía entonces este espacio ya no lo tendría disponible yo he patrocinado este este espacio de instrumentación con este compositor en concreto estas decisiones tienen muchas aristas porque como veis ha quedado disponible otra tarjeta para cualquiera de mis rivales sin embargo es una tarjeta más cara además del punto de escritura musical cuesta un ducado que deberá pagar cualquiera de los otros jugadores que también quiera esta recompensa si yo en vez de tapar el espacio de viento hubiese decidido tapar este espacio de aquí a mis rivales sólo les hubiese dejado estos espacios para tapar si hubiese decidido hacer este movimiento en vez de llevarme los dos ducados de esta parte de mi tablero personal lo que me habría llevado sería esta ficha de escritura musical y habría tapado este espacio de acuerdo no tiene más misterio dejadme que ya que os estoy comentando esto que os comente para qué sirve esta ficha de aquí como veis vuestro en vuestro tablero personal siempre hay una recompensa que obtendréis dos ducados fichas de recursos distintos e incluso un punto de victoria y una y un aumento en el marcador de finanzas pero en este primer caso la recompensa entre comillas que obtenemos de poner esta primera ficha es automáticamente poder poner esta ficha en el mismo movimiento donde hemos tapado a un espacio de instrumentación vale vamos a suponer que yo decido hacer lo mismo vale patrocinar con esto compositor este movimiento del requiem pues taparía un espacio de viento que es lo que nos pide este primer espacio y automáticamente puedo tapar un segundo espacio de espacio de viento con esta ficha neutra esto es importante porque al finalizar la partida cuando hagamos el recuento de puntuación puntuaremos por mayorías que son estos puntos que tenemos aquí en la parte inferior de cada movimiento del requiem se comparará quién a qué con qué compositor ha participado más en un movimiento y todos los jugadores que tengan fichas de ese compositor se llevarán siempre la recompensa más grande en todo caso esto os lo contaré en la fase de recuento de puntuación pero es importante que sepáis esto si decidís jugar en la sección de requiem y no sabéis por dónde empezar todo esto son las acciones que se pueden hacer en vuestro turno las acciones que marcarán vuestro turno sin embargo también tenéis tres acciones gratuitas que podéis hacer en cualquier momento a lo largo de vuestro turno y que vienen representadas en el tablero personal la partida se irá sucediendo de tal modo que todos los jugadores hagan cuatro acciones vale cada una en sus turnos esto más o menos pues quedará así vale yo pues en cada turno haré una cosa distinta pues patrocinar el requiem viajar representar y representar otra vez vale porque se pueden hacer pues como en el mazo inicial tenemos dos copias de cada acción pues podemos hacer una misma acción más de una vez por turno vale esto quedará así y en la parte inferior tendremos las recompensas con las acciones que no hemos querido hacer porque hemos jugado esta carta por los recursos una vez hemos jugado todos los turnos el tablero personal pues quedaría más o menos así vale con los gastos con lo que fuera una vez ha pasado esto pasaríamos a la fase de mantenimiento que servirá para bueno para poner un poco de orden a todo lo que a todo lo que hemos hecho volver a restaurar el mercado de cartas etcétera vamos por partes lo primero que hay que hacer fijándonos en nuestro tablero personal es restaurar los valores de estos puntos a cero vale para empezar estén como estén se van a cero a continuación miramos en la parte inferior que puntos obtenemos en este caso lo he hecho absolutamente aleatorio vamos a ver que tenemos yo tengo dos puntos de ruta que son estos rojos por tanto esto me lo subo al 2 tengo dos puntos de talento de mozart por tanto me voy al 2 y tengo un punto de escritura musical por tanto su puesto al 1 cada jugador tendrá una configuración distinta de estos puntos por eso es importante que vayamos a cero y que nos los contemos según los puntos que tengamos también puede ser que en esta parte derecha haya alguna ficha que nos dé pues ahora en este punto de la fase de mantenimiento pues un aumento en estos marcadores en este caso como os decía el escudo 3 lo que hace referencia es la fase de mantenimiento que es donde estamos porque esto remite al mismo símbolo que tenemos en las reglas pues nos remite que en este punto pues si yo tuviera esta ficha en vez de esta me subiría un punto más los talentos de mozart más cosas cobraremos en función de la posición que esté nuestro monedero en el marcador de finanzas en este caso pues si no me ha movido me he quedado en el 2 cobraría dos ducados si si estuviera aquí cobraría cuatro ducados un punto de victoria y un aumento en el marcador que yo quisiera vale más cosas las obras que haya representado y que estarían pues tumbadas de forma horizontal volverían a estar disponibles para la siguiente ronda que empieza esto por lo que respecta al tablero personal luego nos vamos a ir a ver el mapa en esta parte central ha llegado el momento de reponer las tarjetas los espacios donde no hay tarjeta y además esto es muy importante no os lo dejéis llega el momento de darle la vuelta a todas las tarjetas que hay en el mapa para que muestren su versión potenciada un estímulo al viaje si ahora viajar será mucho más rendible rentable será mucho más lucrativo que en el turno anterior y además reponemos con la primera tarjeta que encontremos de cada uno de los mazos en este caso a la hora de reponer lo hacemos por el lado no había dejado esta para dar la vuelta si no me equivoco si en el momento de reponer lo hacemos por el lado menos poderoso mozar se queda allí donde estuviera sí y vamos a puntuar la tarjeta de bonificación de ronda en este caso a la tarjeta de la ronda 1 nos decía que por cada acción de viaje que hayan hecho los jugadores se llevan dos ducados en este caso yo tengo una acción de viaje tomaría dos ducados de la reserva general la última preparación que debemos llevar a cabo en la fase de mantenimiento tiene que ver con las cartas las cuatro últimas cartas se retiran una dos tres cuatro se van del juego y movemos las cartas que nos queden si obra abajo perfecto en este caso no vamos a reponer con las primeras que haya nos vamos directamente a la a ver dónde la tengo a la tarjeta de ronda 2 estas cartas que corresponden a la ronda 1 se van se vuelven a la caja voy a buscar la tarjeta de bonificación de la ronda 2 la sustituyo por la que había y ya dispongo las cartas de la ronda siguiente vale ya están disponibles para que los jugadores las compren con las acciones de documentar recuerdos o patrocinar obra estas para abajo estas para arriba si no me equivoco bueno disculpadme si me dejo algo os remito al manual pero yo diría que no me he dejado nada de hecho bueno tengo el tenéis aquí en el recordatorio en vuestro tablero de jugador pues el recordatorio de lo que debéis lo que debéis ir haciendo así hay que pasar el marcador de jugador inicial hacia la izquierda para que empiece a jugar el siguiente jugador y así se irán desarrollando las rondas hasta la ronda 5 de acuerdo cuando llevaremos a cabo la fase de puntuación y bien qué pasa cuando se acaban las rondas cómo decidimos quién es el ganador bueno para empezar compararemos el lugar al que han llegado nuestros escudos a lo largo del marcador de puntuación pero además hay que sumar cuatro últimas categorías que nos darán puntos al final de la partida la principal y más importante son las tarjetas de corte real que hayamos ido consiguiendo a lo largo de la partida si hemos cumplido con los requisitos obtendremos la bonificación que muestra impresa la tarjeta es importante destacar que cada tarjeta necesita que se cumplen los requisitos por separado es decir si tenemos dos tarjetas de jugador con el mismo símbolo debemos utilizar dos símbolos distintos en este caso bueno pues como veis esta tarjeta de corte real nos da cuatro puntos si hemos completado una instrumental y una instrumentación de viento y en este caso pues el órgano y en este caso dos de cuerda y dos de viento pero debemos haber patrocinado tres de viento necesitamos tres iconos de viento si queremos optar a las dos recompensas no podemos usar el mismo en dos tarjetas de acuerdo sumamos los puntos de tarjeta de corte real que hayamos completado en nuestra zona de jugador y luego vamos a ver las recompensas por mayorías en la zona de requiem en este caso obtendremos puntos por las fichas que haya encima del tablero básicamente primero de todo deberemos a decidir decir no ver quién tiene qué compositor tiene la mayoría en un en un movimiento vale en este vamos a ir comparando los movimientos por separado en este primer movimiento podemos ver que quien tiene la mayoría es statler porque tiene dos dos símbolos que coinciden con él mientras que abler sólo tiene uno esto nos indicará que aquellos que hayan apostado por este compositor se llevarán el premio mayor y el otro el menor en este caso estas dos fichas valen tres y tres puntos de victoria seis y este se lleva uno haríamos lo mismo con el resto de secciones con el resto de movimientos del requiem como veis bueno pues hay recompensas que son más elevadas que otras recordaros sólo que la ficha neutral la ficha blanca no otorga puntos al final de la partida simplemente nos sirve para decidir las mayorías si esto estuviera así por ejemplo en este caso eibler sería el que daría los tres puntos mientras que la corchea de statler sólo reportaría uno en este caso el jugador morado se llevaría tres puntos el jugador azul se llevaría uno y esto nada esto simplemente nos ha ayudado a establecer quién tiene la mayoría en este movimiento finalmente los últimos puntos que deberemos sumar son aquellos que nos han quedado en los ducados y en las fichas tomaremos a razón de por cada tres ducados un punto por cada dos fichas un punto vale y eso es todo en compararíamos nuestra posición en el track de puntuación en caso de empate el manual lo que nos dice es que veamos quién ha patrocinado más movimientos en el requiem en caso de empatar en esta categoría también miraríamos quién ha patrocinado quien ha financiado más obras si en este caso el empate el empate persiste bueno pues se comparte la victoria y bien eso es todo esto es lacrimosa espero que lo disfrutéis jugando y nos vemos nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo